Pinsa pa dam Candelbero pa pinza B timber, mata Mátex Cello Boto Fibra de Tarly Atrapa Nas Diapoa Mátame Magnita pa Pat 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 Bernabe Hernán Nostir Gracioso Le nota el payaso Un personaje divino Para decir como Llevar lo que sea bueno Lo que sean Tenderé Pinsas Recojo de basuras, trapeadores y escobas, franelas, maquiteles, matamotas, piedra, poma y piedra de fuego Cedillo, flama, cedillo, malla, maquiteles, pastilla y cloro, manitas y matamotas Esponja verde con amarillo, cepillos grandes como de plástico O de todo artículo que sea en el hogar Un diablito, y luego con una carretera de supermercay y un diablito chiquito Antes la gente, gracias a Dios, en la M, con Tachapolín Colorado Pues ahí enseñéme yo un diablito grandote de tamaño Después lo mareé con un chiquito, porque el chiquito lo sería así como si fuera un anciano Y gracias a Dios me dio buenos ejemplos Ellos se nacieron en el corazón y me regalaron donde menos esperaba uno No, pues ya te hacías un chorro de cosas Es este, y lo otro de este siglo que tengo en otra pensión Ese fue el segundo Este lo fui haciendo con la herramienta que la gente me daba Bahías, soleras, mesas Este fue una mesa de Walmart Este fue una mesa de Walmart Tengo como cuatro meses de que lo acabé Ahorita tengo medio año con este Porque me nació para ser buenos amigos Como no ser chantajista, no ser payaso No ser discurso, porque te pasa ni O te dicen cosas tontillas No es bueno hacer eso Mejor que la gente de Tesley y como ser uno Bendito es Dios Ah, pues este, porque me nació por la buena aventura Y ser buen ejemplo Ni tan famoso, pero tú lo ves todos los días Y nos vemos todos los días, todos los días Es lo mejor que se puede ver Todos los días, todo el tiempo las vacaciones O donde son el centro La promocion de Dios, el Tapachuco, el Guanajuato Antes le daba para la República Ahorita lo que dice la promocion de Isopelamé Donde la gente lo ve, se va a condicionar unas cosas buenas Lo que te lea la gente, gracias a Dios Te da un buen amor y un buen corazón Y de todas las cosas, te da sorpresa a Dios Tú inviertas, haz de cuenta que te lo multiplica Dios Todos los días, dos o tres veces más Más que a todos los deseos, lo mejor Que yo le diga que no falte nada El trabajito